¡Hey chicos! Continuamos con más Dalestremos Bueno, el video de hoy es súper chévere porque me vuelvo a reencontrar con este personaje que en el video pasado, el que lo vieron la rompimos full ¿Cómo estás, Annie? Bien, súper bien aquí acompañándote hoy en este día vamos a pasarlo súper espectacular y vamos a hacer sufrir a muchos El video de hoy es la video reacción o la reacción que va a tener la gente cuando lleguemos y nos la acercamos y le digamos que si nos prestas tu teléfono y le pagamos una plata estilo balabú, es como un video reacción ¿Sí? Como si en realidad le estuviéramos pidiendo el celular para demostrarle a su pareja que son fieles, pero entonces no les vamos a tomar sus celulares ni vamos a revisar la realidad la idea es solamente ver qué reacción toman esas personas, vamos a descubrir los infieles sin necesidad de revisar los teléfonos. O sea, como tal, les ve la expresión todo cachón tiene una expresión rara así que yo creo que sin tanto hablar tú y yo vamos con el video. ¿Te parece? Oigan, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Mucho gusto Luis No sé si me han visto, soy youtuber, presentador Venimos haciendo un nuevo formato con mi compañera Dani que está por allá encargándose con otro combo el cual se trata de revisar el teléfono En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Ustedes son pareja? No No, 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 no ¿Son amigos? Sí Y se vienen a charlar de cosas así al parque ¿De cosas de qué? Cosas así como solitos así como cosas súper privadas ¿Tú no tienes tus amigos y se van por ahí a charlar? No, yo no, yo soy una pelada casada yo no puedo salir por allí con mis amigos ¿Eso es tu hombre, nena? Dime la verdad Estamos conociendo y eso Ah, entonces no son amigos, se están conociendo Ya subió un peldaño Odio mi vida Mato que se hace en México que la está rompiendo full Entonces no sé si se le miden Se paga 200 mil pesos revisando redes sociales Y la estamos aquí rompiendo Entonces no sé si se le miden Yo no sé por qué automáticamente cuando escuché Eso se me aceleró el corazón ¿Sí? Sí ¿Por qué? Sí, inmediato O sea, pero es la psicosis Lo voy a pensar que es porque temoran No tendrías nada que temer, ¿cierto? Con tu teléfono Eh... Pero... Exactamente con las redes o con qué tipo Con lo que tengas en el teléfono No, no Específicamente WhatsApp, me imagino ¿Sí? ¿Por qué WhatsApp? Porque tienes como... No, me imagino que ahí es donde van a meterse a mirar, ¿no? Sí, WhatsApp, Facebook, Galerías e Instagram Porque a uno se paga 200 No ¿Quién es la cachona más imusa de tu mundo? ¿Ve? ¿Qué? ¿Qué? No aceptarías Viste yo, si aceptaría ¿Tú no quieres saber si eres un hombre juicioso? Pues sí, ¿por qué no? ¿No le... ¿Quién quiere saber si alguien... Tú no quieres, tú no quieres demostrar a ella que tú eres un hombre juicioso? Lógico ¿Tú no quisieras demostrar que tú eres un hombre juicioso? Vamos a revisar para ver si eres un hombre juicioso Yo te presto a mí, yo te presto a tú Va jugando, va jugando Yo llego al infierno y veo esto y digo, os habéis pasado, ¿eh? Esto, esto no mola Quédeme usted también Amiga, ven, desbloqueame el tuyo No, yo el celular no lo tengo acá Oye, revísame ¿Cómo, cómo, cómo? No le tengo acá ¿Cómo? Sí, ¿por qué no trajiste tu celular, amigo? La verdad, muy poco saco mi celular ¿Y por qué? O sea, yo cuando salgo al aire libre a hablar, ¿sí me entiendes? Sí lo saco Ah, ya Ah, ya Amigo, te voy a dejar ser feliz y libre como el viento ¡Jesucristo, te quiero, nene! Pagando 200 mil pesos, revisando su WhatsApp Entonces, viendo la fidelidad ¿Sí? ¿Cree en la fidelidad? Sí, claro El amor, todo lo puede, ¿cierto? Y el respeto es lo más importante, ¿cierto? Así es Jamás soy infiel No, 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 no Bueno, sí Si yo reviso el teléfono, no va a encontrar nada No No va a encontrar nada O sea, se le mide Vamos a revisar ¿Sí? Claro, que nos presten Les vamos a ofrecer dinero, ¿no? Por cada aplicación Entonces Vamos a ahogar Sí, nos prestan su celular para revisar A ver qué encontramos Amiga, el tuyo No, yo no tengo ¡Ah, no tiene! ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo así? ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hacen para comunicarse? Amigo, ¿tú cómo haces para llamarla a ella? La visito Ah, pero cómo Ella siempre está en su casa De vez en cuando se me vuela No se pone a coger Amigo Es un video de reacción No te vamos a revisar tu celular Estás libre de toda culpa Pero se te aplaude Se te aplaude Porque ya nos demostraste que eres un hombre fiel Ah, ni no tuvo problema de entregar teléfono Pero Bueno A ella No, no digo nada ¿En serio? Sí, yo aceptaría No, yo no ¿No? ¿Por qué? No No ¿Viste? O sea, yo sí aceptaría No aceptaría No me vengas con eso No, y no es psicología inversa Sí aceptaría No es para decirle Uy, dijo que sí Y después al final vamos a salir con que no No, yo no sé ¿Pero tú por qué no? Entonces yo no creo que tendría sentido en decir que yo sí aceptaría y Pero entonces yo creo que podemos sacando el teléfono No, no Pero entonces no tendría sentido a que yo diga sí Y ella no Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero sácalo y pues te ganas la plata tú Serían 200, 200, 200, 200 Serían 800 mil pesos Casi medio Un millón de pesos Casi un millón de pesos, ¿cierto? Eh, la plata, o sea, con el simple hecho de mostrarlo Pero, ¿se lo dan a ella o a mí? A ti, obvio, si es el dueño del teléfono Pero yo no voy a hacer nada con esa plata ya viendo ella, o sea, tal vez ya No te entendí ni verga Ya va, no va a tener sentido porque va a ser para mí solo Sácalo, sácalo, sácalo Dale, dale Dale Ya dijiste que sí, dale, dale Me dejas borrar algo Y yo te voy a ofrecer dinero Para que le demuestres a tu pareja que eres súper fiel Bueno Mi teléfono tengo Tú me vas En el carro oveja que lo bajes Amigo, anda, yo te espero Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Está el carro cobrado como 10 cuadras abajo Es ese grisecito que está ahí Te voy a dar 200 mil pesos por tu celular completo por revisarte todas las aplicaciones 200, amigo Te voy a pagar toda la cena aquí de hora Y te quedas para la motelada Dale No me vean que lo traje Amiga y el tuyo, tú tampoco lo trajiste Amiga, 200, te voy a dar 200 por el tuyo y 200 por el de él Yo no tengo nada Dale, desbloqueame ahí, vamos a ver si es verdad Foto de pantalla y todo Foto de pantalla y todo, yo no Por favor Qué hermoso Yo trata sobre revisar el WhatsApp, no sé si se le mide Dando 200 mil pesos ¿Te le mides a...? Imagínate Doy 200 mil pesos por revisar WhatsApp Claro que no ¿Por qué? Porque no ¿Qué harías tú en una noche con 200 mil pesos? ¿Senta en una banca qué harías? Nada, nos acostaríamos a dormir No, no harías nada con 200 mil pesos que te ganes ahora mismo Guardamos y nos acostamos a dormir Por eso, entonces no te le mides No ¿Por qué? Porque no queremos No quieres, no No ¿No? Y bueno, 200 mil por otra aplicación Ninguna ¿No? Ninguna Feliz noche Igualmente Gracias Quiero ir por él Claro que nunca lo 200 mil pesos No Vaya por él Es la meca de la irreverencia Esa vale en 12 mil No hay por eso amor Vaya por él Vaya Son parejas, ¿cierto? Sí Ay Buenas, ¿cómo están? ¿Ustedes son las de Mardito Vende? Por ahí Ustedes son parejas ¿Ustedes son parejas? Sí, claro ¿Sí? Puro pelado marica Claro Estamos ofreciendo 200 mil pesos por revisar el teléfono Van ustedes por eso Háganle, háganle ¿Sí? Háganle pues Ani, vamos a iniciar con galería Vamos En ese momento Cel sintió el verdadero terror Marica Yo tampoco sé dónde está en galería Yo tengo Google Fotos Yo soy fiel a Google Aquí, mira Aquí, galería Pero no te metes a la carpeta de cámara No, no ¿Por qué no? No, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pues baja, baja, baja No, no he visto nada No, no hay nada ¿Qué es la de cámara? No hay nada No hay nada No, no Como, como unas cuantas así Pero ¿Quién es Jorge el mecánico? Jorge el mecánico Explícala, Juanjo ¿Quién es Jorge el mecánico? ¿Quién es Jorge? Él, él, él me arregla las tuercas ¿Sí? ¿Pero cuáles? Las mías ¿Por qué? Porque Se me trae que me... Anda, anda Anda ¡Ani, Ani! ¡Anda! ¡Anda, anda! ¡Virga! ¡Anda! ¡No, no, anda! No, mentira Chicos, ¿cómo están? Yo no quiero ver eso después Pues le pierdo el respeto ¡Ana! ¡Santo Señor! Invitación a todos para que vengan a comprar en su tienda ¿Dónde le pueden... ¿Dónde en qué parte puedo comprar yo? Eh, mi gente pueden llegar a la tienda virtual Porque nosotros somos una tienda virtual ya Entonces hoy estamos mostrando algunos de nuestros productos Que son nuestras gorras Ya que en Bayupal hace tronco de calor Y tronco de... De solazo Entonces pueden comprar su gorrita aquí para que no les pegue el sol ya Entonces se pueden acercar También aquí tenemos, mira Unas camisetas ahí ¿La manda a diseñar? Sí, claro A la talla tuya A tu talla A tu comodidad Entonces tú la pides Se la solicita Y nosotros te la llevamos a tu casa No nos llames Nosotros te llamamos ¿Sí? Claro Ok Los vallenatos, los baldupareces Somos 100% anticacho Eso va Aunque dice por ahí una amiga que el cacho es como el Jots Aquí no le han dado cacho Pues no... No está... ¿Es entonces? Ah, no... Borrar no se puede No, no, no Si te voy a dar $100,000 pesos Como te diga Te doy $120,000 pesos Y me dejas quitar tu 80 Pero que lo veamos tú y yo primero No, huevo Lo veo yo aquí con ella aquí al lado Dale Chicos, es aquí el final del video Creo que... Pues... Lo cometido Perfecto La conclusión es que las mujeres somos más infieles La mayoría no tiene teléfono ¿Tú sales sin teléfono a la calle, Jenny? Yo no salgo sin mi teléfono para la calle Te voy al baño y lo cargo Yo prefiero dejar los zapatos Yo prefiero dejar los zapatos y salir descalza Pero yo mi teléfono no lo dejo A mí nunca se me olvida salir con el teléfono Pero bueno Este video Logramos lo que nosotros queríamos Chévere Espectacular Ani, redes sociales Achacemos a la inseguridad de la ciudad Si, ¿no? Que menos que acá venimos a piel La inseguridad Vamos a pensar que qué bueno ¿Y el que dijo que tiene el celular en el carro? Sí, porque que después van a decir que las vallenatas somos infieles No, hombres Sin embargo Uy, el moreno que casi te golpea Sentí la presión Me asusté Sentí el meca Sentí el meca Sentí el meca Sí, sí, sí Vas a usted Ani, redes sociales para que te sigan Y vean el siguiente video que vamos a grabar Ahora, no sé cuándo, mañana Pero ese video también está top Redes sociales para que te sigan A mí me pueden encontrar como Bueno, Ani, antes de dar mis redes sociales Muchísimas gracias Porque la compañía Mi bro Marica, nosotros la rompemos Estamos destinados para romperla Y el flow que tiene ella No lo tiene nadie A mí me pueden seguir a mí como Suscríbanse a mi canal YouTube En verdad, me siento full bien Te juro que este año he crecido full en YouTube Y no es fácil Así es, te felicito por eso Pero vamos a darle duro Ay, qué tierna Como siempre digo Continuamos con más De al extremo Bye Dale